Lo que voy a decir Lo que voy a decirte, no es ninguna la leve Tú te fuiste, ya estaba cayendo la tarde Y me tocó mirar, cuando de mí te alejabas Pues mi herida sangraba, a cada paso que dabas Se acerca otra vez, el día de mi cumpleaños Y como el anterior, no estarás a mi lado No voy a extrañar, el regalo que me dabas Pero extrañaré más, la forma en que me amabas Otra vez, mi cumpleaños me está doliendo Es la triste soledad, la que me está consumiendo Ya casi olvidé, el color de tu piel De tus ojos y labios, amor y color a piel Otra vez Mi cumpleaños me está doliendo Es la triste soledad, la que me está consumiendo Ya casi olvidé, el color de tu piel De tus hijos y labios, amor y color a miel Mírame, 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 dime que no estoy loco Yo perdí la razón, por tu amor poco a poco Haciéndote esta canción, te llegué a tu corazón Espero que mi canto no te cause llanto No, 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 no te cause llanto No, no, no No te cause llanto